No tengo un segundito porque nunca tenemos la posibilidad de hablar con los músicos, andamos a las corridas, o sea, ¿te parece echarle dos segundos con nuestros músicos? Chicos, muy bienvenidos. ¿Hago el lío? ¿Ago así si me mudo para acá? No, por favor. Chicos, un lujo, eh. Muchas gracias por venir. ¿Cómo suenan, che, eh? Sí, te gusta. Dicen, decían, la experiencia de los años, ¿no? Sí, bueno, sí puede ser, puede ser. ¿Los años de quién? No sé, pero... No, de los años, ¿viste? Son frases medias vacías, pero suenan bien. Sí, tal cual, tal cual. Como que garpan. Ahí está, ahí está. Bueno, ¿se van a estar presentando hoy en la plaza? ¿Tan de gira? No, este, en realidad venimos convocados por segunda vez, estuvimos el último 15 de enero en la plaza Primera Junta, y hoy volvemos a estar esta noche a las 21 horas. Nos habían convocado para el 4 de septiembre para hacer cierre 23 horas, porque el 15 estuvimos a las 23 también, pero el tema es que, este, bueno, nosotros el 4 estábamos comprometidos, no podíamos venir, así que nos dieron la fecha del día 11, y acá estamos. Y mañana estamos partiendo para, o esta noche mismo estamos partiendo para Benito Juárez, que vamos a estar tocando por segunda vez también en la 14ª fiesta provincial de la frambuesa. ¿Hay alguno que aprovecha para hacerse una escapadita de la casa? ¿De cuál casa? ¿De la de cada uno? Todos. Ah, todos, todos. Y bueno, no, no, bueno, qué sé yo, viste, porque por ahí dicen, no, la verdad, son el rego, la bruja, la estadio, el roble. Hay algunos que tienen varias casas. ¿Y cómo corresponde? Por eso te preguntaba de cuál. ¿Cómo corresponde? Sí, claro. Y se escapan de todas, así todo. De todas las que podemos. De todas las que podemos. Bueno, chicos, en un minuto nada más estamos con ustedes, muchas gracias por haber venido. ¿Cómo no? Por favor, gracias a vos. Bien. Un lujo, eh, a no perdérselos, que están hoy en la plaza. Hay más blues. Chao. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!